Para conducir al club hay que ser un empresario exitoso, lo hemos escuchado muchas veces. Tengamos memoria, en los 70 un empresario inició el desastre económico y propuso que compartiéramos la cancha con Huracán. Osvaldo Baliño, empresario. Un empresario remató el gasómetro. Moisés Anán, empresario. Con un empresario nos fuimos a la B. Vicente Bonina, empresario. Un empresario vendió el predio de Avenida La Plata. Héctor Abid, empresario. Un empresario nos quiso gerenciar y reprimió a los socios en Avenida Perito Moreno. Fernando Miele, empresario. La deuda del club llegó a 80 millones de pesos. El presidente es un empresario. Rafael Sabino, empresario. ¿Vamos a dejar que nos sigan engañando? Recordemos a los grandes hombres de San Lorenzo, que no fueron empresarios. Lorenzo Massa. Antonio Scaramuso. Pedro Videgain. Enrique Pinto. Enrique Pinto. Entre muchos otros. Aprendamos de nuestra historia. Los empresarios exitosos. Son exitosos como empresarios. Nada garantiza que sean exitosos gobernando San Lorenzo. San Lorenzo necesita nuevos dirigentes. Capaces. Que amen al club. Que hayan demostrado durante años estar dispuestos a dar lo mejor de sí por San Lorenzo. Y sin prontuarios. San Lorenzo no es una empresa. Pero debe ser administrado con eficiencia, ambición y honestidad. Ese es nuestro compromiso con el socio. Acompáñanos. 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 Gracias por ver el video